SIN NUEVA SIN NUEVA SIN NUEVA SIN NUEVA SIN NUEVA SIN NUEVA Las voy a dejar aquí, ¿vale? Uh-huh ¡Suscríbete al canal! Pues muy buenas noches, de nuevo con el sonido del agua de fondo, y nos hemos venido hacia las zonas de la Comunidad de Valencia a un sitio que os aseguro que os va a encantar, os va a impactar. Creo que en el mundo hay muy pocos lugares donde nos vayamos a encontrar con este impacto visual, porque hemos venido a un lugar también marcado incluso por las tragedias según leyendas urbanas, pero es un lugar donde vamos a encontrarnos una fábrica de muñecas, realmente de porcelana, perdida, abandonada, y va a ser espectacular lo que nos vamos a encontrar. Hemos estado esta mañana y solamente con ver todo el suelo, porque es que está lleno, 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 abarrotado de moldes, de esas esculturas, de esos muñecos que hacían, porque realmente estamos en una edificación que nace en el año de 1409, con un molino de agua donde hay un acueducto que ahora veremos, y es una zona ya de disputas, porque es colindante, es limítrofe entre dos territorios, entre dos zonas antiguas, entonces, de quién era la propiedad de este agua y de este molino. Y vamos a ver esa estructura que hay medieval, de principios del XV, de 1408, y tenemos ahora mismo, a mi izquierda, que luego veremos también desde fuera, un edificio de finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, que ha sufrido numerosas transformaciones, pero que conserva todavía su estética. Hay todavía guiños hacia los cartujos, porque era una de las zonas, iremos hablando sobre ellas, porque es la desamortización de Mendizábal, es cuando se va comprando el edificio, luego pasa por fábricas de telares, y por último, después de una segunda compra, tras la guerra civil, acaba siendo esta fábrica de muñecos, de estatuillas de porcelana, un poco que nos va a recordar a esa época de Yadro, que todos lo conocemos, ¿quién no ha visto en casa de nuestros padres, nuestros abuelos, las imágenes de Yadro, las figuritas? Y esto, esta edificación, yo sí que creo que se lleva la palma a la que en peor estado está, de las que hemos estado. Está absolutamente caída, se sigue cayendo, pero porque tiene tal cantidad de peso, y peso y peso de yeso, que con las lluvias esto está desapareciendo. Y es una ubicación muy peligrosa, no es broma, cualquiera que haya estado lo sabrá, lo habrá corroborado, está todo completamente derruido, plantas completas, hay agujeros de cinco pisos, y hay que tener muchísimo cuidado. Pero está todo repleto de moldes. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres que vayamos por el arco y empezamos la historia por ahí, que era por aquí a la derecha? Bueno, es que, claro, incluso las ruedas como de molino, que seguramente fuesen para los telares de madera, que están todavía arriba. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia absolutamente alucinante, alucinante, porque está cargado de ella, este sitio. Pero, intentaremos no estar mucho tiempo dentro del edificio en sí, pues porque es un auténtico peligro. Y es que estoy un poco desubicado. ¿Nacho? ¿Silvia? Huele a tabaco. No sé, no lo he olido yo. Sí. Igual tenemos compañía. Bueno. Vale. Esto es donde queríamos entrar, ¿no? Por aquí. Bueno, aquí hay un... El edificio es enorme. No vamos a poder recorrerlo entero, porque... Ya lo veréis, ¿eh? Cuando lo veáis, es decir, salir de allí, que ahí no se puede ni estar. No sé si hayamos entrado por aquí, yo creo que... ¿Habíamos pasado por aquí? Sí. Sí, ¿seguro? Ah, sí, por aquí arriba. Y vamos a partir desde la zona del acueducto. Antes hemos visto el acueducto por arriba, porque nos hemos encaramado en él. Sí, por aquí. No lo cuentes, que si no mi madre. Ah, sí, que no lo cuento, que si no la madre de Silvia me va a echar unas broncas, porque realmente, como se piensa que soy el que tengo más cerebro de todos los operativos, y luego resulta que no, que soy el más del cerebro de todos. Guau, es que esto es maravilloso, este sitio. Bueno, esto es brutal. Es que es una edificación medieval, transformada en... Es muy extraño todo. Merece la pena que esto se pueda llegar a conservar, aunque, por desgracia, no hay ningún tipo de interés en conservar esto, por ninguna institución, y es una auténtica pena. Ahora lo veréis. Pero, fíjate, esto era parte del molino. Aquí tenemos una estructura que es como si fuese una muralla, donde hay una especie de torreón, de piedra, esos grandes sillares de piedra, luego rematada, pues, ya por ladrillo moderno. Como sube la vegetación hasta la zona más superior, tendremos más de 10 metros aquí de altura, y hay un gran arco apuntado, donde arriba hay un acueducto. Un acueducto de unos 50 metros, que antes lo hemos recorrido de punta a punta, y al final hay un pozo. Un pozo que tendrá más de 10 metros de caída, porque todavía sigue bajando más. Yo creo que los 20 los puede tener, sin ninguna duda. El pozo, además, si alguien viene, hay que tener muchísimo cuidado, porque no te das cuenta y te casa el pozo. Es un pozo que tendrá más de metro y medio de diámetro, y no hay protección alguna. Está a ras de suelo. Ahí hay unas historias que nos contaron los vecinos de aquí, de que durante, justo antes de la guerra civil, bueno, pues había una serie de trabajadores, hubo aquí una serie de muertes y los tiraron a ese pozo. Esto, bueno, es una de las historias que se cuentan, pero eso está sin documentar. Pero vamos a contar hoy lo real, porque nosotros sí que tenemos documentos. Y aquí aparece toda la piedra y la roca completamente erosionada, como si fuese una gran gruta, y donde tenía que ir este cauce de agua, aparece las estalagmitas, cómo se ha ido la calcita, cómo ha ido trabajando todo, absolutamente todo, y ha creado aquí una columna, las columnas serían un poco la unión entre estalagmita, que es el suelo, estalactita, que es la que cae del techo, esa unión sería una columna o las coladas, que se llaman. Entonces, cómo está todo ese paso del tiempo y cómo la cal ha ido haciéndome ella absolutamente en toda esta zona. Entonces, esto, esto ya me encanta. Ya dice Nacho, tira para adentro. Y toda la caída del agua que había aquí, claro, esas disputas del agua, que podían ser con ese molino que había antiguo. Y entonces, lo que nosotros hacemos es cruzar este arco, este arco medieval, y ya llegamos al edificio de finales del 16, comienzos del 17. Y lo que hacemos es cruzar un acueducto de un tamaño más que considerable, porque se puede andar, obviamente no se lo recomendamos a nadie, no hemos sacado imágenes, se puede andar por él, y ya llegamos a una zona donde, pegado al muro medieval, a la muralla esta que hay, se encuentra la nueva edificación, la edificación, además esta es nueva, esta parte es de los años 70, lo sabemos porque es que nos la contaste el Bañil que lo hizo, y que estaba en la fábrica de enfrente, y cuando llegaron, en el año 68, concretamente. Y luego hicieron hasta el 70 toda esta ampliación del edificio, y el edificio principal, que sería colindante a este. Hay documentos que hablan de que está muy vandalizado el sitio, yo no estoy de acuerdo en que esté vandalizado, lo que está es abandonado. Entonces, si esto está vandalizado, el primer culpable de este vandalismo son las propias instituciones de la zona, que les ha importado un pimiento, el patrimonio que hay aquí, y lo han dejado perder. Pero realmente no vamos a encontrar una zona llena de, pues como podría ser Agramonte, o cualquier sitio clásico que está lleno de latas, de cervezas, de todo, no, no, aquí realmente hay ciertos grafitis que iremos viendo. Bueno, aquí está, ahora os cuento, aquí está el acueducto, que claro, conmigo no lo veréis si no os apunta Silvia, con unos ojos que te miran fijamente. Vamos a aclarar que es un grafiti para los que no estén viendo en YouTube. Eso, es verdad, que también tenemos ese. Si no, pero lo estarán escuchando en iVoox. Es un iVoox, y un árbol inmenso, un pino, que vence la altura del acueducto. El acueducto perfectamente conservado. Hay una cosa que me encanta, y es que una edificación, desde el año 1400, 1408, no se ha caído en una sola piedra, perdura con una durabilidad y fortaleza tremenda, y un edificio relativamente nuevo está completamente deshecho. Pues, señores arquitectos, planteémonos los problemas. Bueno, este edificio va a tener una historia muy interesante. Hay un momento en el que debió ser una propiedad de Cartujos, como una especie de convento, ¿no?, de monasterio, perdón, sería. Los monjes de la Cartuja, ¿no?, son los que reconstruyen todas las zonas. De Villacristo, los monjes de la Cartuja de Villacristo. Vale. Entonces hay un momento en la historia que es la desamortización de Mendizábal. Un desastre, ya dije, el otro día fue un desastre tremendo. Estaríamos en 1830 y muchos, 1844, un desastre. Entonces las propiedades de la iglesia, pues pasan a bienes privados por medio de subastas o directamente por cuatro perras gordas. Y este es uno de esos casos. Después de esa desamortización, se convierte en una fábrica de telas y llega, un tanto hasta la Segunda República y después hacia la Guerra Civil, que ya quedaría como un lugar de control para el contrabando de la zona. Por parte de la CNT. Por parte de la CNT. Y después, en 1968-1970, es cuando lo adquiere un propietario que son Inglés. Ramón Inglés. Ramón Inglés. Y su hermana Josefina. Y su hermana Josefina. Ramón Inglés, os contaré su historia. Él es un escultor, sobre todo especialista en cerámicas y en porcelanas. Y él decide crear un taller. Un taller donde están trabajando más de 30 personas. Y esto dura hasta... Tampoco dura mucho. Unos 15 años. Hasta los 80 y pico. Casi 90. Él tiene otra fábrica en Vétera, en Valencia. Y al final, pues, él fallece. Su hermana fallece más adelante. Y esto queda completamente abandonado. Había que ir por... ¿Por aquí? Por aquí directamente. Está todo lleno de moldes. Todo el suelo. Claro, los moldes pesan un montón. Un montón. Pero es que vais a ver miles y miles de moldes. Entonces, solamente hay que imaginar el peso que tenía que aguantar la estructura. Y claro, pues, todo eso se derrumbó. Aquí vemos que el marco de la escalera... Perdón, de la puerta. Puerta-ventana. Está todo quemado. Está calcinado. Aquí harían algún fuego. Además, es... Aquí abajo no hay marcas de fuego. Y la puerta también está calcinada. Voy a entrar a ver cómo bajábamos aquí. Vamos a intentarlo. Bueno, y... Aquí me tienes que ayudar. Sí. No me llegan las piernas. Bueno, a las ventanas. ¿Vale? Bueno, está todo... Todo completamente derruido. Absolutamente todo completamente derruido. Pero claro, lo que nos dicen los que trabajaron aquí... Dice, ¿cómo no estar derruido? Si es que esto estaba aguantando moldes y miles y miles de kilos de moldes. De yesos. Bueno. Pues al final, estos sitios se derrumban. Y sobre todo, ya no es el derrumbe. Si no es este sitio... Es que yo no voy a entrar primero. Que pase Silvia. Porque es que merece la pena que ya os lo muestre porque es increíble. Absolutamente increíble lo que hay aquí. O sea, es que son montañas. Tienes que andar por los moldes del yeso. Por los moldes de las esculturas. Cada escultura... No viene en un molde una escultura. Normalmente, las esculturitas son entre 6 u 8 moldes. Hay unos moldes de las piernas, de los brazos, de las manos, del cuerpo, de las cabezas. Y todo eso lo que hace es llevarse a una zona donde, después del vaciado del molde, que os contaré cómo funciona, pues iban uniéndolas. Bueno, es increíble. O sea, es una cosa... Desde moldes de peces, moldes de vírgenes, moldes... Todo, 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 todo tipo de moldes. Es que te quedas absolutamente abrumado de lo que hay aquí. Y tienes que andar por toneladas de yeso. Es que esto no se ve en ningún otro sitio del mundo, yo creo. Bueno, seguramente haya, pero... ¿Accesible de esta forma? Es que merece la pena entrar aquí y contarlo. Es una habitación espectacular, con todas las estanterías a los laterales, llenas de moldes, llenas hasta arriba. Es tan extraño. Pero también, por encima de las mesas, por el suelo, llega a haber hasta montones de metro y medio de moldes apilados, puertas. Es que esto lo queremos contar porque sabemos que va a durar muy poco tiempo. Porque este edificio, cuando lleguen más lluvias en los próximos meses, yo no le auguro mucho tiempo al edificio en sí, pues acabará por caerse del todo. Bueno, ¿cómo funcionará todo esto de los moldes? Pues os lo voy a contar. Estamos en la zona perfecta para contar cómo se hacen las esculturas de porcelana. Las esculturas de porcelana, lo que hacen, primero hay un escultor que lo que hace es el molde madre. Él lo que hace es crear la escultura principal, crea los brazos, crea los piernas, con el más absoluto detalle, y entonces sacan un molde principal, el molde madre que se llama. Y después hacen moldes a base de ese, que son, pues por ejemplo, dices, pues esto, pues serán todo piernas, pues esto, serán todo brazos de la muñeca Carmencita, esto de la muñeca Lorenita, y esto del muñeco Carbitos. Pues cada uno tiene sus moldes diferentes. Esos moldes tienen unos agujeritos que es por donde se va a meter la porcelana. Y luego se dividen en dos partes los moldes. Vamos a coger un molde. Te iba a decir, al final hay tantos que no sabes cuál coger. Vas a coger el más difícil de llegar, ¿verdad? Sí. Mira, ¿cogemos uno de estos de aquí? Por supuesto. Vale. Pasando por encima de toda la habitación. Mira. Cuando tienes otros al lado. Vamos a coger el molde. Entonces, esto, si nosotros lo abrimos, tiene que estar el positivo y el negativo dentro. Aquí son dos piernas. Con sus tacones, ¿no? Que tendría, pues, de ese muñeco femenino. De esa muñequita femenina. Escultura. Entonces, aquí, entre medio, de los dos, se coloca como una goma. Ahora son casi siliconas. Para que no se pegue y después se pueda soltar de una forma fácil y seguir utilizándolo. Entonces, dentro se pone la porcelana licuada. La porcelana que llegaba en sacos de polvo. Entonces, ese polvo lo que se hace es meterlo en grandes bidones que van girando y se meten unas bolas de piedra o de tipo mármol. Y esas bolas lo que hacen es formar una pasta líquida. Y esa pasta líquida se cogía con cubiletes pequeños. Y esos cubiletes se vertían dentro de estos orificios del molde. Y ya se llevaba a la zona B, donde limpiaba las rebabas, que son todas las zonas que quedan un poco ásperas. Y entonces se unen al conjunto de la escultura. Luego se hace la policromía, donde se pinta con todo detalle. A mano. A mano, absolutamente todo a mano. Y se mete al horno. Bueno, la porcelana, además, es de los elementos cerámicos que más temperatura tienen. Llega a trabajarse a 1800 grados. O sea, que es tremendo la temperatura que necesitan para poder sacar las piezas en sí. Y aquí había dos tipos de piezas que se vendían. Era uno de los talleres más importantes de Europa, llegó a ser. Y entonces estaban las piezas que salían perfectas, que eran muy caras. Y luego, siempre había, como en todos los lugares cerámicos, no se tiran ni las vajillas ni nada de eso. Pues se venden con sus imperfecciones y tienen un precio muchísimo más económico. Y es que... También es verdad que desde la muerte del propio Ramón, del creador de esta fábrica, se revalorizaron mucho estas piezas. Sí. Porque dejaron de fabricarse. Mira esa cabeza. Bueno, esto es genial. Por favor. Mira qué maravilla. Está la cara... Es tétrico, ¿eh? Te doy la luz como quieras. No, no. A ver... Es como una cara de niño sin pelo, en negativo, con los ojos, la nariz, la boca, los labios. Parte del torso, que llegaría casi hasta la zona de las clavículas, con las orejas que se intuyen. Me parece prodigioso el... Es fantástico, ese molde. Es precioso. Es precioso. Y claro, ojo, porque son con diferente tamaño, ¿eh? Y él tenía un taller en Vétera, que sí que había ya ese tipo de muñecos, de muñecas de porcelana, las clásicas que todos podemos imaginar con su pelo natural, con sus pestañas postizas, con sus... Yo creo que este molde sí que pertenece también a ese tipo de muñecas. Sí. De las clásicas... Bueno, podrían irse a esa fábrica y entonces hacerlo. Y... Y claro, ahí es donde los muñecos, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de los muñecos malditos. De... Al final es ese paso entre un ser... Un ser, bueno, un objeto inerte al que desde niño se le pretende dar vida. Y está como en un umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y es la magia simpática que le llaman, donde se contagia. Bueno, las escaleras que... Subiré un piso, pero al final son cuatro pisos, sin barandilla ni nada. Ahora las escaleras están... Aquí no se puede pasar para abajo. Esta de mira a mí no me toques, solamente es un ladrillito. Lo que hay... Subiré un piso, pero antes me has dicho que he retumbado un montón, ¿no? Cuando andaba. Sí. Se mueve el suelo. Es que está todo completamente agrietado. Allí delante hay otra sala con más estanterías llenas de más moldes. Todo el hueco de la escalera está lleno de moldes. Fíjate, desbordado, ¿eh? O sea, está todo... Miles, miles. Miles. Voy a subir aquí. Es que como no quiero que estemos los dos en la escalera a la vez... Está bien. Es que... Está bien. Siguen... Bueno, 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 bueno. Es que está... Esto... Aquí sí tengo que hacer ese esfuerzo de subir hasta aquí. Porque está... A la intemperie... Al cielo raso... Todos los moldes. Pasa. Mira, a mí me va a quitar aquí por seguridad de no estar los dos haciendo peso allí. Qué pena. Pero es brutal. Es brutal. O sea... Es que no hay tejado. El tejado son los moldes. Y cómo se están cayendo y cómo... Pero ¿cómo puede haber tantísimos miles de moldes? Miles. Miles y miles y miles y miles. Es increíble. De todo tipo de objetos. Litúrgicos, no litúrgicos. Decorativos. Vegetales. De jarrones. Yo qué sé. Aquí igual está premio de fútbol. ¿Qué pasa? Hombre, pues que ha salido un murciélago hacia mí. Ah, vaya. ¿No lo has visto? No. Está bad man. Mi relación con los murciélagos. Siempre amantes. Bueno, esta persona... Ramón Inglés... Se hizo bastante conocido... Como... Como experto en porcelana también... ¿Por qué se fue a trabajar a Sebrex? Sebrex es la manufactura de porcelana francesa casi por excelencia en Europa. Una de las más importantes del mundo. Pero hay que partir con que la porcelana en Europa, pues prácticamente se conoció en tiempos muy cercanos. La porcelana, su origen es china. Y hay un origen que habla del 200 a.C. Pero está sin documentar. Y luego el origen documentado sí que iría entre el 400 y el 600 d.C. En una de esas dinastías chinas. ¿Sabéis qué es lo mejor de la porcelana? Que nadie tenía ni repajolera idea de cómo se hacía en el mundo oriental. Y una de las grandes envidias de Europa era intentar copiarla. Y nadie conseguía copiarla. La única copia que se asemejó de algo que podían hacer esta gente fue en el Renacimiento con los Medici. Estaríamos en la Florencia más absoluta, donde es el renacer del arte, el renacer de la cultura de todo. Bueno, pues ahí los Medici con Lorenzo de Medici, Lorenzo Grande. Es el primero que intentan descubrir cómo es la porcelana. Pero realmente son una mezcla de materiales que no se va a asemejar a la original. Y la porcelana se descubre en torno al año 1700. 1700 que se descubre en Europa por un químico experto que sí que da con esa receta, con esas temperaturas tan elevadas, y que él se monta a un taller. Un taller que a nadie le quería decir cuál era la receta de la porcelana. Pero claro, al final él tenía muchos discípulos y aunque les prohibiese hablar, pues ellos al final, y fíjate ese niño de ahí que chulo, iban saliendo con su receta y se montaban sus propios talleres. Y entonces, claro, pues, este ramón inglés se fue a Sebres. Sebres es muy importante también la fábrica. Se crea, si no recuerdo mal, los creadores de Sebres es en 1740, y fue Madame Pompadour y Luis XV, el propio rey, porque querían tener esa manufactura real. Y comenzaron con esa serie de químicos, y luego tuvieron sus diferentes estancias, y van descubriendo los colores y los químicos, por ejemplo el azul, que es uno de los más famosos que tenían Sebres, las combinaciones que hacían con jarrones. Y lo bonito de Sebres, de esa porcelana donde esta persona trabajó, es que desde 1740, conservan los mismos moldes, y puedes comprarte las mismas figuras que se hacían en 1740, con el mismo tipo de molde. Y ellos, pues, van progresando hasta que llegan, pues, a los colores, el verde pradera, que le llamaban, e incluso un rosa, que era el rosa pompadour, porque lo dijo así Luis XV, porque a la señora pompadour, pues, era su color favorito, le llamó el rosa pompadour, y que sería, creo que fue en 1756, cuando se descubrió ese color. Y es una historia fascinante, y luego él se trasladó a diferentes manufacturas de Europa, recorrió sobre todo las inglesas, que son muy diferentes y muy importantes, hasta que él se instala aquí, y decide, vaya chapa que estoy soltando tan tremenda. Y dice Silvian, ¿no? O sea, esto, esto, es que está, ¿qué os puedo decir? Es decir, 1, 2, 3 metros 4, aquí hay a mis pies, de escombro, o sea, es que los escombros llegan casi hasta aquí, y todos esos escombros, son, aparte del suelo y tejado que ha cedido, son todos los moldes. Las pigas, que son inmensas, bueno, esto es una escombrera brutal, es alucinante, con las estanterías de aluminio, y cómo ha colapsado todos los suelos por el peso de los moldes. Esto es consecuencia de las lluvias también de aquí, las lluvias torrenciales que vienen por el levante. De hecho, el edificio sale claro, ruina en 2016, porque en 2014 se vino abajo. ¿En 2014? Sí, a raíz de las lluvias. Bueno, pues eso es la importancia de la porcelana. La porcelana es un elemento muy caro, es una cerámica muy cara, pero la porcelana lo bonito que tiene es que las buenas vajillas de porcelana, las buenas piezas, son traslúcidas. Si tú las pones hacia la luz, tú puedes ver tus dedos detrás. Eso es la magia también de la porcelana. Por eso, pues si vais a Sebres o Limors, que son las grandes vajillas que podemos encontrar, la porcelana fina es una maravilla. ¿Quieres que vayamos a ese pisito de allí? Claro. Sí, aunque tú me has dicho que estaba un poco regular. Paso yo primero. Vamos a pisar un poquito por los laterales para no cargar mucho el suelo, porque luego el piso de arriba no había nada, yo he estado antes. Y este piso de arriba, mira, yo me quedo aquí en la zona de la vigueta. Hay una cosa importante que si vais a lugares ya no abandonados, sino que están en ruina, es saber cómo pisar. Entonces no es lo mismo una edificación que es de madera, una edificación que es de viga de hierro, una edificación que según cómo esté el suelo, porque lo ideal es nunca pisar por el centro, siempre ir bordeando, porque si ahora nos fijamos en cómo ha andado la gente, está todo por el centro y es lo que no debería de hacerse. Siempre hay que ir un poco por los laterales, que es lo que nuestro peso nos debería aguantar mejor. Claro, pero aquí es imposible, porque sigue habiendo moldes y moldes sobre moldes. Mira, una cabeza en positivo. Por detrás. Es que esto está lleno de caras. Estos son todo cabezas. Todo, 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 todo. Es que estoy emocionado. Es que eso es genial. Bueno, hay mucho ruido también de tránsito, porque estamos a los pies de la A23, esa autovía que une Valencia con el norte de Aragón. ¿Qué enigmáticas son estos moldes de las caras? ¿Qué enigmático? Con las sombras parece que se mueven las propias caras. Bueno, vamos a andar un poquito. Vamos a ir separados, ¿vale? Entonces lo ideal es pisar poco a poco, ¿vale? No cargar nuestro peso ni ir corriendo. Porque a mí es que esto... No me gusta un pelo, pero bueno. Espera, ¿eh? ¿Qué paso yo al otro lado? Sigue habiendo cabezas, cabezas y cabezas. Vale, ya estoy en una zona un poquito más descargada. Bueno, hay que seguir habiendo habitaciones y estancias. Con sus ventanas. Ahora vendrá Silvia a grabarlas. Ya estoy aquí. Y aquí ya está un poquito más descargado el suelo. Aquí no hay mucha panza del suelo tampoco. Y aquí sí que hay como un cubo donde, bueno, pues se han quemado materiales, cosas, lo que fuese. Siguen estando esas ventanas de madera que están intactas y sin cristales, a día de hoy. Pero este lugar, pues es enorme, ¿eh? Pero claro, esto es... Bueno, no es que sea irrecuperable. Lo único recuperable que hay aquí es la fachada principal, que está prácticamente intacta. El resto, pues a tirar abajo. Pero es una pena. Es una pena. Claro, dice, ¿qué hacemos con todos estos miles y miles de moldes? Pues oigan, si me están escuchando alguna de esas autoridades de esta zona. Pues no lo sé, pero tampoco de gente se pierda este tipo de patrimonio. Bueno, no hay que musealizar estas cosas igual. Igual no es un material que pueda interesar para la zona, o sí. Pero por lo menos tener uno de cada molde o poderlos guardar en algún sitio, lo sé. O que la gente los pueda guardar en sus casas, de los que estuvieron trabajando aquí, que seguro que les puede hacer ilusión. Porque casi todos los vecinos de la localidad tienen una figurita de Ramón Inglés en su casa. Y siempre me lo dicen, lo tienen con muchísimo cariño. Bueno, pues ¿por qué no dar esos moldes? No lo sé, es que si no son de nadie. Bueno, aquí a la izquierda se ha caído todo. Detrás se ha derruido todo. Pues se ha derruido todo. Y aquí hay un graffiti que pone, la muerte se está fumando todos. Estaba fumando a mitad del graffiti. Espérate, por favor. Bueno, decirnos qué os parece este sitio. Lo que no se debe hacer nunca es lo que se hace en estos sitios, que es cerrarlo. Cerrar y fuera y que se vaya cayendo. Paso yo, ¿vale? O sea, es que la experiencia de andar por encima de miles de moldes es brutal. No sé, es tan extraño que hay. La sensación es tan rara. Es que no sé cómo catalogarlo. No sé cómo catalogar esto de hoy. Es decir, es misterio, ¿no? Es que esto no es que haya misterio. Bueno, pues había aquí una serie de muertes, he contado. Es que es una movida muy extraña. Es que luego ahí sí, a mí hay cuartos con moldes, pero ahí ya no vamos a subir, ¿vale? Porque un traspiés son cinco pisitos para abajo. Cuatro y medio. Entonces, preferimos ir haciendo muchos programas. Y bajo yo primero. Y cuando esté abajo, ya que baje Silvia. También es importante no cargar mucho el suelo en las escaleras. Que baje uno primero y luego otro. Y luego mirar también si los techos tienen muchas panzas o no. Pues son cuando se están derrubiendo. Baja cuando quieras. Pero... Es que... Es que es surrealista. De verdad, es surrealista. Y esto no es que sea para hacer un programa de miedo. Porque no, no... Bueno, es que no lo sé. Esto podría ser incluso hasta de plató, ¿eh? O sea, esto que lo comprase alguien. Y poder hacer el plató con... Con estas... Pero claro, antes saldría para una película o dos. Pero seguro que a alguien le estará interesando. Todo lo que estamos enseñando y mostrando. Y lo que... Haremos ahora. ¿Te parece que vayamos hacia la zona de los hornos? Sí. Para enseñarlos. ¿De verdad que estoy impresionada con este sitio? ¿La pena que me da? España... Es que tanto trabajo. Tiene sitios para... Tanto material tirado. Es... Es... Es increíble. Horas y horas y horas. Y en tan pocos años. Porque dices, bueno, pues es que esto... Va a 80 años trabajando generaciones. No, no, es en... En 10, 15 se hizo todo esto. No sé. Vamos, voy a caer y... Es como una... Es como un cementerio de muñecos. No lo habría descrito mejor. El cementerio de los muñecos. Y al final es... Es el olvido. Es un monumento al olvido. Es un monumento al olvido de algo... Claro, es que es lo que ha dicho Silvia. Es que aquí tienes moldes. Estos rostros que sí que son de... De muñecas. De... Que se les pondría luego su pelito. Y... Y pues estarán en las habitaciones de... De... Muchos... Que fueron niños en su día. Y jugaron. No estuvieron... Intentando darles vida real. Pero... Claro, tú estás pisando cosas. Es decir, ¿cuánta gente tendrá esto? Esto en su casa. Estos brazos. Estas piernas. Este muñeco. Este jarrón. Esta virgencilla. No lo sé. No lo sé. Pero luego... Yo no sé si se puede transmitir en realidad... Lo que estamos viviendo aquí. Ahora mismo estoy subida... En un montículo de moldes. Que tendrá un metro. Sí, sí, sí. Pues más. Pero es que es la única forma de pasar por este suelo. Más. Es alucinante. Da mucha lástima. Da mucha lástima. Manos, pies. Me gusta mucho grafiti que hay aquí. Bueno, grafiti es pintura. Es de pincel. Que son un barco grande y tres barquitos chiquititos. Que van por... Por el mar. Soleado. ¿Cómo está? Bueno, me voy a retirar yo mientras viene Silvia. Voy a salir... Salir... La zona de antes. Es que hasta las puertas son preciosas. Las puertas son unas tallas tan delicadas. Las puertas son unas tallas tan delicadas. Donde está hasta la especie de timbres antiguos. Los llamadores. Oye, Nacho. ¿Sí? ¿Dónde estaba el molde del... De la muñeca esa con la cara? Esa me ha encantado. ¿Cuál? La que hemos visto antes. No, una de las mesas. La voy a ir para atrás. La quiero buscar. Aquí, aquí, aquí. Aquí. A ver... A ver... ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Quieres que vaya? ¿Sí, Bea? Hola. Es que este patio, como no me gusta mucho por cómo está, pues prefiero estar aquí fuera. Pues si quieres voy. No, no. Este grafiti también me gusta. ¿El qué? Tus manos y tu alma pertenecen a la corporación. Tu dignidad no existe. Tu vida pertenece a la miseria. Es increíble, desde luego, la miseria aquí. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Guau, este. A ver. Guau, este. 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 Voy No, 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 tranquila Bueno, es que me he quedado aquí Si es que es para disfrutar Absurta, la verdad Es terrible, terrible, terrible Me da muchísima pena este lugar No, trae la mano Sí, ayúdame Patita Y patita Vamos a ir por aquí Vamos a la zona de los hornos, ¿no? Sí, vamos a la zona de los hornos Vamos a volver a atravesar El arco El arco medieval El arco medieval De toda Se me han ido las palabras El acueducto Eso El arco medieval El acueducto antiguo Vaya pedazo de pino Es que es todo Es todo bonito Oye, la estalagmita Esta de aquí Esta formación Parece brutal Antes se escucha La carretera Y la multitud de grillos Y la luna Media luna Tapándose con las nubes Completamente anaranjada Que está preciosa Yo creo que hoy No merecía la pena Hacer una experiencia auditiva Porque hay mucho ruido de carretera ¿Ah, dejar algo grabando? No, yo creo que hoy no No va a funcionar, ¿verdad? Es una pena Pero va a estar muy contaminado Ese audio Así que Sí Bueno, ya nos pasó El otro día En la En la Puda En el balneario En la Puda En Montserrat Que estaba la carretera Al lado Y se metía mucho vehículo Entonces Para hacer algo Que nos pueda confundir Y No Mejor no merece la pena O sea El cometido de hoy No es a carna de misterio Sino Para mí es Una denuncia Y una vergüenza Hacia el patrimonio De verdad Hay algo que se llama La lista roja Y lista negra De Hispania Nostra Que es la lista negra Del patrimonio Y es una lástima Si entráis En Hispania Nostra A la lista roja Del patrimonio Os va a dar una pena eso Terrible Terrible Bueno, aquí que estaban Los rodamientos estos Que es el eje de hierro Con las ruedas de madera Que esto sí que tiene pinta De molino Lógicamente Pues iría girando Para generar movimiento De algo de ahí dentro Pero que no lo podemos ver Aquí sí que hay Una instalación eléctrica No lo podemos ver Pues porque Pues porque no se puede acceder Bueno, igual luego me meto Yo por ese rinconcito A ver qué Y aquí Es donde Claro, aquí hay otra zona Que lo que no sé Es cuál era La zona de pintura A ver si hay algo Que nos dé alguna pista Es que hay más moldes Nada más moldes Está todo completamente derruido Moldes sobre moldes Voy a intentar Increíble Increíble Ah, mira Aquí hay otro molino ¿Otro? Otro molino ¿Ves? Ahí arriba Ah, sí, sí, sí ¡Guau! Qué bonito Con sus poleas Espectacular Espectacular No sé si serían Poleas de carga Poleas de... Ahí tienes la poleasa de goma A la izquierda Un poquito más allí Y las ruedas De tres dimensiones diferentes Y aquí Aquí, fíjate Aquí es donde Estas ruedas Lo que haría sería Girar posiblemente Los bidones Y te voy a decir ¿Por qué? Porque todo esto Son sacos de porcelana Mira cómo está de la lluvia Toda la porcelana Así está casi Está pegada a la pared En realidad ¿Qué? Paredes de porcelana De porcelánico Pero son Son sacos y sacos Y sacos de porcelana Hay aquí un horno Bueno, una chimenea Que da al exterior Que está justamente a mi derecha La chimenea que Que estáis viendo aquí Y Y todo eso Son sacos de porcelana Y aquí hay más poleas Arriba A ver Esto Esto lleva un tiro Que acciona La polea Superior Y esa polea Superior Y ya conectada Claro Estos Este de madera Estas de madera Van hasta la otra punta Vale Aquí seguramente Es donde Conservaban Todos estos sacos Pero todos los sacos De porcelana Todos sacos Y sacos Y sacos Qué pena Qué pena Qué pena Mira Para que se vea Cómo es la porcelana Se ve Os hago fuera Todo el polvo de la porcelana Es como harina Así Lo mejor Mejor que describirlo Estos sitios Se tendría que venir Lo que a Jaime Es que le encantaría Estar por aquí Y a Dani También Cuidado con el suelo Cuidado con todo Aquí seguimos teniendo Bueno Es que aquí Es para Hacerse la idea De los cuatro metros Esto es lo que estaba antes Ese derrumbe que hemos visto De los cuatro metros Que hay de De escombro De De los moldes El techo es elevadísimo La techo será No, no creo que sea Nada de incendio Con una alarma de incendio Allá arriba ¿Ah sí? No sé Bueno Son las alarmas de incendio Bueno Esto también Estuvo hasta Estuvo hasta los 90 Más o menos Aquí En este habitáculo Aquí está La central De De electricidad Donde está La antigua torreta Con La alta tensión Y los transformadores Que estarían aquí Pues para toda la fábrica Que es toda la zona de arriba Y ahora nos vamos a ir Hacia los hornos Que son también Muy espectaculares Lo que pasa es que no sé Por dónde se va a poder entrar Por allí igual Es que hay altura A ver Claro Al haberse derrumbado todo Pues es que no hay Un acceso fácil Vamos Yo creo Que Y si entro yo solo Porque luego hay que pegar Buen brinco Por aquí Suéctame un segundo Bueno Yo voy a pasar Y De verdad No Pues que está tan Cabrón A ver Que vea yo Todo bien Hoy que lo he puesto En modo discoteca Vale Tú estás ahí Con la camarilla ¿No? Pues para que vean Vean los bracitos De las muñecas Que ya están De color carne Pintados Todos ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Y el torso Mira un torso La barriguita Sí La barriguita Hay un horno y mochilo ¿Con qué móvil le indago? ¿Con este le doy la vuelta al mío? ¿Eh? Venga Voy a dar un paseo Hay sillas también ¿No? Sí Hay sillas por aquí Que están rotas Y el horno Con Con esa niña Mirando ese rostro Hay un graffiti De una Niña con los ojos azules Grandes pestañas El pelo pelirrojo Como del diablo ¿Eh? Y el horno Bueno pues donde se metían aquí las piezas Para la Para la cocción Ahí está la chimenea Que es lo que saldría Hacia arriba Y aquí ya los Los hornos De De gran envergadura Hay un colchón Por aquí también Ya siento La La grabación No sea muy buena Pero aquí la experta En En grabar es Silvia Este horno Es grande Es enorme Este horno Este horno Claro Las paredes Que están protegidas Con esa Especie también De De cerámico Y ahí Irían Todas las piezas También con la chimenea Hacia arriba Y luego todo esto Es como una Bueno 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 el escombrado Esta puerta Esta puerta de aquí Mira Mirad 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 El escombro Hasta donde llega Que es que la puerta esta tendrá Mira yo soy un 80 Dos Cuatro metros Cuatro metros de puerta Y llega hasta arriba Todo el escombro Que es alucinante Entonces se ha quedado Como en un embudo Donde no puede venir a más Los moldes Los moldes Es que son los moldes Los que se han caído Y luego Aquí está Se sostiene Por unas columnas De fundición De hierro Es un modelo El que nosotros En Zaragoza En Aragón Llamamos modelo Averly Que era una fundición También Una lástima Una fundición Que está Que se Se dejó casi en abandono Luego la querían derribar Y ahora se ha ido Poco a poco Resolviendo No sé cómo está Ese tema Wow Cómo está esto Aquí han hecho fuego Ahí hay Claro Esto sería La puerta de acceso Porque aquí ya no hay nada más Porque aquí ya estaría La puerta Principal Fijaros El árbol El árbol Ha crecido dentro Dentro de la fábrica Una velocidad gigante Y el árbol llega hasta arriba La higuera esta que hay aquí Voy a intentar acercarme un poco Bueno es que Aquí realmente no tenemos No tenemos aquí gran cosa Bueno pues esto sería De los moldes Y aquí pues para Para guardar Pero aquí no hay No tenemos nada No tenemos nada Vamos a volver hacia adentro Donde Uno, dos, tres Seis O sea son nueve columnas De De hierro de fundición Las que sostienen Esta zona Inferior La de los hornos Que es enorme De verdad Es muy grande Y aquí están Pues están todas las cajas Que sería la zona de embalaje Donde están Todas las protecciones Y aquí hay una puerta También de madera Que vamos a ver A dónde da Que da A otro lugar También Que os voy a contar Os digo algo nuevo Lo único nuevo que hay Es que hay un bote de monster El resto El resto Moldes Y moldes Fijaros desde el suelo La cantidad de moldes Espectacular Pero bueno Yo me quedo Con el derrumbe Es que esto es como si hubiese colapsado Bueno es que ha colapsado Silvia Y claro Pues no pueden No pueden venir hacia aquí No se pueden caer los Los miles de moldes Porque no caben por el agujero de la puerta Es alucinante Es alucinante Qué lástima Inglés La caja Mira Cualquiera que lo mire Lo mire ¿Ves? La firma R I De Ramón Inglés Además ya está Como una mano aquí Vamos a ponerla Como si estuviese señalando Ramón Inglés Y esto sería la caja Aquí hay Algún papelito Pero No es así Relevante Colorantes Colorantes cerámicos Aquí guardarían todo A ver si hago una caja Un poco más Intacta Nuevos desarrollos panaderos Esa no Esas cajas reutilizadas Cajas de disolvente Pues las cajas suyas Aquí Señores Inglés 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 Valencia Inglés Fabricartes En porcelana Dos super Realizadas por Josefina Y Ramón Inglés Así que Aquí están Todas Las cajas Porcelanas artísticas Porcelanas artísticas De España Pues Todo esto ha pasado la mejor vida, Silvia Pues aún quedó alguna caja De ilusión encontrar esas cosas Voy a A volver Hacia ti Íb Íb Aquí me engancho Dale la vuelta por favor ¿Son clips diferentes? Si No le puedo dar la vuelta si no Ya está pensando si viene a la edición Voy a meterme un momento aquí A ver de que iba a las poleras Bueno No ¿Ese sí queda a la izquierda? Sí, no Qué peligroso eso, Nacho Eso mete en toda la boca el lobo No puede ser eso Bueno Bueno pues nosotros Ya hemos salido Creo que ha sido Una visita que no ha sido muy larga Pero pienso que tampoco hacía falta que fuese más larga Ha merecido la pena Ha merecido la pena El ver un lugar Abandonado de esta forma El cementerio de muñecas Es una cosa extraña Te impacta muchísimo Te impacta un montón ¿Y qué van a hacer con esto? Que se siga cayendo Y nada más Nada más Es una lástima ¿Tú qué opinas? Tantos Tantos años Tanto esfuerzo De trabajo De tantísimas personas De toda una zona Y el sueño de dos hermanos De Ramón y de Josefina Que eran dos artistas los dos Tanto Josefina como él Y que por la muerte prematura de él Acabe así Él tiene incluso sus avenidas Bueno en Vétera Es una persona muy reconocida Ella también lo fue Y... Pero sí, sí, sí Fíjate toda la apuesta, ¿no? Recorrerse Prácticamente las principales Manufacturas de porcelana de Europa Las principales del mundo Y con toda esa ilusión Levantar este lugar Con sus 30 empleados Que tendría aquí El del horno Me dijeron que se llamaba Pedro El responsable del horno Y... Y una lástima Que esté de esta forma Pero bueno Aquí cerquita la autovía Muchas veces Bueno, aquí nadie se dará cuenta Cuando pase con... Con el coche Cuando vuelvan desde Valencia Hacia el norte Pero... El otro día nos pasó Por la carretera Y decíamos... ¿Y este edificio? ¿Qué será este edificio? ¡Pum! Pues esta maravilla Así que espero que os haya gustado Nuestro pequeñito homenaje Al señor Ramón Inglés A sus esculturas estilo... Yadro Para que la gente se haga idea De cómo están minuciosamente pintadas A mano Con esos pincelitos Que a veces Tenían tres pelos solamente Y... Y bueno... Y que ojalá Y que ojalá Se pueda hacer algo Con este patrimonio material Aunque sea Salvar Ciertos... Ciertos moldes O... Lo que sea Pero que se guarde Y que no se deje perder De esta forma Porque no creo que haya muchos lugares Como este Bueno... Pues... Hasta aquí... Les hablo... Nacho Navarro... Y... Silvia... Ladrero... A la reina... Adiós... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... ¿Tú sabes el rato que me has dejado sola? No... ¿Sí? ¿Te he dejado mucho sola? ¿En serio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio, eh? Me voy muy triste... Han parado aquí, ¿verdad? No... No... Sí... No... 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 Gracias por ver el video.